Otras líneas que vamos a discutir también es el adelantamiento de la fecha de cobro de las liquidaciones, que no se pase de más de 15 días, porque realmente el costo financiero de esto es muy importante. También estará un tema como la presentación anual del IVA. Esto va a significar un alivio también financiero, porque si no el productor tiene que estar todos los meses reintegrando al Estado este IVA y de alguna manera la presentación anual, además del alivio, le va a permitir ordenarse en lo que es justamente este rubro de impuesto al valor agregado dentro de lo que se cobra en la licenciación de venta de leche. Y por supuesto muchos temas más que hacen puntualmente a muchas zonas, como puede ser la declaración de emergencia de todo lo que es el sector lechero. Nadie, digamos todos estamos al tanto de la situación climática que ha tenido que soportar, o han tenido que soportar las principales cuencas lecheras del país, tanto en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires. Este tema también seguramente va a estar en la agenda y por supuesto todo lo que necesitemos discutir vamos a aprovechar de aclararlo, porque hace mucho tiempo que se viene pidiendo un contacto directo con el ministro, se vienen pidiendo soluciones a estos temas y hasta el día de hoy no los hemos tenido. Nosotros estamos convencidos y tenemos estudios donde se dice, o donde demostramos que este valor que nosotros pedimos está dentro de la cadena. No queremos que salga de un subsidio de la cerca del Estado ni del bolsillo de la gente. Y es lo que estamos pidiendo, a través de alguna herramienta que el Estado puede incorporar, poder lograr esto que estamos pidiendo.